Y como le comentaba, entre las notas más importantes de alto calibre, fíjese que lamentablemente la búsqueda de la familia del joven Rogelio Maximiliano Ruiz Reina, cuyo caso le presentamos en este espacio los dos últimos días, pues se terminó trágicamente esto debido a que las autoridades reportaron el hallazgo de quien se desempeñaba como enfermero en la Clínica 2 del Seguro Social aquí en la capital. Esta es la historia. El temor de la familia de Rogelio Maximiliano Ruiz se cumplió. Este sábado al mediodía fue encontrado sin vida, según confirmó su padre Rogelio Ruiz, después de cuatro días de búsqueda desesperada. El joven enfermero presentaba un cuadro depresivo, según arró su esposa Katia Marlén Saucedo, quien la noche del viernes clamó a Rogelio mediante las cámaras de Tele Saltillo para que se reportara con su familia. Los restos del joven fueron encontrados con señas de suicidio cerca de una pedrera, de acuerdo con la declaración que dio su padre a Zócalo Saltillo. El hallazgo lo realizó una familia que paseaba en las faldas de la sierra. En la estela de dolor que dejó su partida quedó la pequeña Venus, su hija de tan solo tres meses de edad, por quien manifestó un gran amor en el último mensaje que dejó a su esposa. La familia de Rogelio sospechó que este había huido a la sierra dentro de su desesperación, por lo que buscaron sin éxito durante los primeros tres días, hasta que el reporte a los números de emergencia desembocó en su paradero. La noticia de su muerte conmocionó a cientos de saltillenses que manifestaron su pesar por la pérdida del joven profesionista, que tenía apenas un año de casado, y a su pequeña hija recientemente nacida. Durante las horas previas al hallazgo del cuerpo, las autoridades buscaron con drones al enfermero en la sierra, porque temían también que se hubiera desbarrancado y herido. En su dolor, los amigos y la familia externaron su agradecimiento a todas las personas que durante estos días los apoyaron con la búsqueda, así como por las palabras de aliento que decenas publicaron en redes sociales por el fallecimiento del enfermero. Con imágenes de Telesaltillo, Rosalío González.